Los chicos participan todos los años de las jornadas nacionales de construcción donde INET, que es el ente que regula todas las escuelas técnicas, convoca a través de un concurso donde los chicos tienen que presentar distintos tipos de proyectos. Nosotros pasamos la instancia local, la instancia provincial, Cuyo, y vamos representando Cuyo a nivel nacional. Lo cual habla de la calidad del proyecto que los chicos estuvieron elaborando durante mucho tiempo. Seguramente. Los chicos hacen un proyecto integral. En este caso el proyecto ganador fue de una residencia universitaria, de una residencia para estudiantes, donde desde las bases del concurso tenían que seguir ciertos lineamientos. Los chicos pudieron cumplirlo, pudieron llegar con ese objetivo, así que bueno, más que orgullosos de este grupo que nos representan, pero en realidad hubo varios grupos y fue muy poca la diferencia entre uno y otro, así que el mérito es de todos. Y de la comunidad educativa, ¿no? De la formación de los chicos, la capacidad y también el compromiso. Seguro. Acá los chicos tienen un equipo de docentes que los acompañan, los asisten, están, digamos, ahí al pie del cañón, que son todos los profes de séptimo año especialmente, y todos los que formamos la Ebrati, que en cuanto podemos ayudar en algo, lo hacemos. Así que muy agradecida del equipo que hemos formado en la escuela. ¿La instancia nacional ya tiene fecha? Sí, 7 y 8 de noviembre en Cava, en Buenos Aires. Se reúnen ahí todas las escuelas que van representando a las distintas regiones de la Argentina. Van los tres chicos, que es Agustina Fernández, Agustín Rodríguez Vega y Fabricio Salazar, son los chicos seleccionados para ir, y los acompaña la profesora Valeria Páramos. Agustina Fernández